Somos Mari Juanco y nuestra pasión es compartir la vida del Tantra Shibaita que tanta realización ha dado a nuestra vida. Por eso hemos creado la comunidad de practicantes de Tantra Shibaita más importante en lengua hispana. La nuestra no es una escuela teórica. Nuestro objetivo es que la práctica tenga un impacto real en los problemas de tu día a día. Tenemos la loca idea de que cualquier obstrucción a la que te estés enfrentando en tu vida puede resolverse aplicando la consciencia. Si estás viendo este vídeo es porque de alguna manera nuestro contenido ha llamado tu atención y te estarás preguntando cómo el Tantra puede ayudarte con los retos de tu día a día. Así que te vamos a pedir que pares por unos segundos y reflexiones sobre los aspectos de tu vida en los cuales no estás encontrando realización. Escríbenos qué es lo que te preocupa o te impide ser completamente feliz y nosotros grabaremos un vídeo con nuestra respuesta y la subiremos a nuestras redes sociales. Puedes dejarnos tu nombre o utilizar un seudónimo si lo que prefieres es conservar el anónimo de todo. No tenemos todas tus respuestas, sólo tú las tienes, pero podemos darte herramientas a través de las cuales vas a conectar con tu sabiduría innata. A esta sabiduría y claridad se llega a través de la práctica del Shibaísmo de Cachemira. El Shibaísmo de Cachemira es una vía no dual milenaria que se ha conservado prácticamente intacta gracias a una transmisión persona a persona a través de diferentes linajes. Tradicionalmente fue una vía practicada por personas laicas que no renunciaban a ninguno de los aspectos de la vida, que tenían familias, trabajos y gozaban de los placeres mundanos. Por eso es tan vigente incluso nuestros días. Si sientes que esta vía es para ti, puedes seguir profundizando uniéndote a nuestro grupo de prácticas. El grupo de prácticas es una comunidad online en base a dinámicas en directo, a través de las cuales irás experimentando un cambio en tu vida. Si quieres saber más, entra a nuestra web en el apartado grupo de prácticas. Gracias por ver el video.